Continúa la correría política de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Este domingo Miguel Uribe Turbay visitó varios parques de la ciudad, dando a conocer su propuesta de eliminar el consumo de droga en los espacios públicos. Los parques son para las familias y no para los jíbaros. Los parques son para las familias, los jóvenes, los niños, el deporte y no para el consumo. Es por eso que rechazo, detajo la propuesta irresponsable de Claudia López de proponer un pico y placa para el consumo de droga. Por su parte, Carlos Fernando Galán estuvo en la entrada de la ciudad por la autopista Sur, hablando con la ciudadanía sobre la movilidad de esa zona de Bogotá. Desde allí cuestionó la propuesta de Claudia López. Yo creo que es fundamental hacer un debate con cifras, con datos irresponsables. Y yo le he dicho a Claudia que la reto a que hagamos un debate sobre el metro, con expertos, con cifras de qué es viable hacer en cuatro años, cómo se puede hacer. Yo voy a hacer algo que es viable, que es la primera línea del metro, estructurar la segunda línea del metro y mejorar Transmilenio. Por su parte, la candidata del Partido Verde y del Polo Democrático entregó volantes en la localidad de Kennedy y respondió a los últimos señalamientos de sus contendores. Aquí vamos a tener que escoger entre dos propuestas de movilidad. O Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe que proponen Transmilenio y más Transmilenio como Enrique Peñalosa, que nos quedemos con medio metro y quince Transmilenios. O lo que yo digo que es no más Transmilenio por la séptima, no más Transmilenio por la 68. Holman Morris, en compañía del senador Gustavo Petro, recorrió la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, donde habló de sus propuestas. Una vez más aseguró que la solución para la movilidad es el metro subterráneo. La reconquista de Suba, enamorar a Suba, decirle a Suba que vuelve la Bogotá humana recargada. Con estos recorridos por las localidades de la ciudad, los candidatos inician la etapa más intensa de la campaña, solo un mes y medio de que los bogotanos acudan a las urnas.